¿Está aquí dentro? ¡Aquí está Mech! ¡Te pinge Mech! ¡Hola, chelpes! ¿Cómo vas? Soy Churneos, estamos jugando Aced by Daylight y quiero que veáis cuántos puntitos de sangre tenemos Mirad cuántos puntitos de sangre tenemos Tenemos ahora mismo 500.000 puntos de sangre porque esto es ni medio normal ¿Por qué sale Mech? ¿Por qué sale Mech? Y sale Gana, y sale Gana Porque con motivo del tema de... del Summer Blood Fest hubo puntos por 3 eso fue una auténtica movida me he hecho unas cuantas partidas como superviviente y como asesino y mirad los puntos que tenemos y mi intención es subirla un poquito a Ana lo que pasa es que como yo no juego como killer ya lo sabéis porque tengo aquí nada más que esto solo tengo esto no tengo ni siquiera al Mikey que es un asesino que me gustaría probar pues voy a repartir los puntos de sangre todos los puntos de sangre con Ana y si veo que... es que no me van a salir no me va a salir vocación de enfermera ni me va a salir nada porque en el santuario ahora mismo no se puede comprar no está el santuario no está vocación de enfermera que me gustaría otras habilidades y tal y voy a repartir los puntitos voy a repartir los puntitos aquí con Ana porque tengo 500.000 vamos a ir subiéndolas un poquito más a ver si salen cositas interesantes esto era para el tema del mapa nuevo esto para qué era a ver, es impulsión de esa milla de este bien, pues lo voy a gastar todo voy a gastar los 500.000 puntos en Ana porque es un asesino que me embolo un montón el Mikey me gustaría probarlo pero no lo tengo el Mikey no lo tengo 484.000 el ojito esto qué es escalofriante, dolorosa emanación y alcanza distancia esto es una auténtica mierda esto es una mierda a ver si salen cositas interesantes, tío pero es que no va a salir nada porque es que no tengo vocación de enfermera ni tengo nada porque es la habilidad soñable pues no la tengo vamos a seguir sacando cosas esto bien, nivel 20 con este creo que ya se desbloquea la habilidad entra bien, perfecto y a ver qué toca hay algo potente o no hay nada esto qué apretón de hierro, tío esta sí me puede molar esta sí me puede molar para trincar a los notas porque si no se me escapa que enseguida se me escapa que enseguida y no llego a los ganchos muchas veces estoy en el mapa, tío y no veo ganchos me los sabotean y me hacen deto a ver vale, nivel 25 me parece que sí este es la cuarta habilidad con esta ya podemos llevar 4 pecs genial a ver, esto qué es vale, emoción de la cacería no, pero esto no es lo de has echado de ciervo esto no es lo que yo quiero no, no, no espera esta sí has echado de ciervo esta es la que yo quiero tira para acá, tío tira para acá y píllala antes de que venga lente píllala que esta sí es la que yo quiero esta sí para saber dónde están los notas que eran en el suelo para hacer la estrategia para hacerle la envolvente y todas las cosas vale, pillamos esto y aquí en este nivel ya está la habilidad enseñable es decir, si la aprendo los demás asesinos la pueden aprender pues nada pues la sacaremos si me da punto a ver tengo 40.000 30.000 no sé si me va a dar más mucho aquí ahora bestia de presa bien, ¿qué más puedo sacar? puedo sacar esto de la tosina puedo sacar esto qué es roblemoso y boca lente para el sacrificio un gancho adicional vale lo sacamos también lo sacamos también saco esto de la tosina de Verus ¿la ramita esta qué es? la ramita es roblemoso y boca lente un gancho menos vale puedo sacar este reduce la moderadamente el tipo de preparación de los de astral esto mola esto puede mola esto cuesta 5 esto cuesta 8 saco el de 5 me queda 9.000 y llego al nivel 31 bien me parece que nos vamos a quedar en el 31 a ver ¿qué hay por aquí? ¿esto qué? espía de la sombra habilidad rara los cuervos se encuentran en el mundo pueden comunicarse directamente el 50% de la vez a los cuervos te dan una pista y esto qué es implacable recupera más rápido los ataques herrados junto a tu arma principal está del trampero está del trampero sacaré esto que son 3.000 otros 3.000 y me voy a quedar pelado me voy a quedar pelado me voy a quedar aquí ya está a cero totalmente a cero pues a ver qué habilidades le puedo poner a Ana porque me lo he pelado todo es decir ya puedo obtener 4 penes a ver qué habilidades me puedo poner vale pues con lo que tiene Ana yo creo que con esto vamos a ir con lo de la presión de hierro para que no se suelten tan rápido esto de nadie escapa de la muerte para que no se escapen tío a ver si nos da una oportunidad para matarlos esto es acertador de ciervo a 24 metros ahora los podemos ver un poquito mejor y ordenamiento territorial esto es para cuando bajan al sótano se sabe dónde están bien y esto de aquí van vendados reducen ligeramente el tiempo de recuperación entre lanzamientos de destrales bien habilidades reparador el objetivo sufre hemorragia bien y este de aquí 25% de la categoría de sacrificio bien bueno pues después de habernos repartido los puntitos con ganas nos lo hemos gastado todete vamos a echarnos una partidita a ver cómo se da el tema seguramente tardará un huevo en encontrar esperemos que no haya tíos que te tocan las narices porque ya sabéis que yo como killer no sé jugar mucho no tengo mucha mucha experiencia de saber mirar a los asesinos es que prácticamente no he hecho nada pasa que a Ana me mola a Ana me mola y vamos a jugar con ella a ver cómo se da venga hombre por fin casa de Thompson Kranja Coldway aquí estamos con Ana aquí estamos con Ana ya vamos a empezar el tirón tío vamos a empezar el tirón lo que pasa es que como sepan mucho jugar pues van a hacer el lío y esto ya es del tirón a mirar motores es que no hay más misterio mirar motores mirar motores eh eh me ha aparecido ver a uno me ha aparecido ver a uno me ha aparecido ver a uno me voy a subir me ha aparecido ver a uno míralo ahí está uy ven aquí ven aquí ya te he visto ya te he visto ya te he visto madre mía pasa que este mapa es una mierda a ver dale lanzale el hacha mierda no le doy tío vamos vamos Ana a por ella vamos vamos que no te haga el lío que no te haga el lío vamos lanzasela dale uy pero madre mía tengo que practicar tengo que practicar más con las hachas tío dale no te he dado tío no te he dado en serio de verdad me lo estás diciendo madre mía necesito pillarla la necesito pillar la tengo que pillar vamos 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 ahí está una Jlodet ahí está una Jlodet también ahí está una Jlodet tengo que ir a por Meg tengo que ir a por Meg a por Meg vamos Meg bien le engancho una bien perfecto vamos a por Meg sabes que va a hacer tira para acá vamos vamos a por ella vamos a por ella ¿dónde está Meg? ¿dónde está Meg? ¿dónde está Meg? Meg, Meg, Meg ahí está Jlodet no 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 yo quiero a Meg yo quiero a Meg ¿dónde se ha quedado Meg? Meg te digo oigo si estabas aquí ¿qué dices? ¿dónde estás? me ha hecho la pirula, me ha hecho la pirula. Voy a pegarle un patón a esto. Voy a pegarle un patón, voy a partir tablas. Me voy a partir tablitas, a partir tablitas. Es que sí, oye. ¿No la oí vosotros? Yo la oigo, eh. Está aquí, pero no la veo. Qué joder de leche, tío. Tengo que estar súper en silencio, tío, porque si no, no la oigo. ¿Está aquí? ¿Está aquí dentro? ¡Aquí está, Mec! ¡Te pille, Mec! Estabas en la taquilla, Estamos en la taquilla, Mec, te llevo al gancho. Y he visto una Claudette, eh. He visto una Claudette y necesito una taquilla, tío. Necesito una taquilla para recuperar. Necesito una taquilla para recuperar. ¡Hola, Claudette! ¡Uh! ¡Hola, Claudette! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, cae al suelo! ¡Ya está! Pero necesito hachas, tío. Necesito hachas por aquí. Pégale un patón a esto. Pues lo quería reparar. Me la han sacado, pero voy a por Claudette. Voy a por Claudette y la llevo al ganchete. La llevo al ganchete y la dejo por aquí cerquita. Sin campear, eh. Sin campear, por favor. Aquí ya no hay tablas. La puedo dejar por... La voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí mejor. Aquí la tengo más a la vista. Vale, colgala. Necesito taquilla, tío. Necesito taquilla. ¿Dónde se ha ido, Mec? ¿Mec? ¿Estás por aquí, Mec? ¿Estás escondido detrás de la piedra o algo? ¿Estás por aquí? No, aquí no está. Aquí no está, Mec. Necesito una taquilla. ¿Dónde está aquí? A ver, ese motor me lo tienen casi. Tengo que llegar porque seguramente lo estarán tocando. ¿Lo están tocando otra vez? ¿Lo han tocado? No, no lo han tocado. Han tocado. Por aquí hay tablas. Necesito taquilla. Ah, no. Dame una taquilla. ¿Hay taquilla, tío? ¿En serio? No, no hay taquilla. Por aquí no hay taquilla. Voy a subir. No veo nadie por aquí, eh. Eh, ahora sí me la han sacado. Vamos a por allá. Vamos a por allá. Vamos a por allá. Vamos a por allá. Por ahí va Claude. Vamos a por Claude que está herida. Vamos a por ella. Carga esta. Bien, fuera. Perfecto. Píllala. Píllala antes de que te tiren el palé. Ana, vamos. Corre, corre, corre. Que te tiren el palé. Corre. Acelera. Uy. Vamos a colgar a través del mismo sitio. Ahí hay taquilla. Aquí hay taquillita rica. Aquí hay taquillita rica. Vamos. Venga Claude. Al ganchete. Al gancho, al gancho. Turu, 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 turu. Aquí hay taquilla. Taquilla, bien. Pilla hacha. Pilla destrales. Pilla destrales. ¿Han tocado esta mierda otra vez o no la han tocado? No, esto no la han tocado. Y ahí está Mech. Ahí está Mech. Dale. Joder. Pero Ana, por favor. No puedes fallar. No puedes fallar tanto. No puedes fallar, no puedes fallar. Vamos. A ver. Quita esto. Que nos va a hacer el lío. Vamos. ¿Dónde está Mech? Ahora, tírasela. Vamos. ¡Ahora! Uy. Es que le he dado. Madre mía. Sabes que se ha escapado Claudez, eh. Se ha escapado Claudez. Pero no sé por dónde va. Creo que va por aquí, eh. Claudez. Ven aquí, Claudez. ¿Estás por aquí, Claudez? ¡Mierda! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Que están haciendo un montón de ruido para despistarme. Que están haciendo ruido. Esto huele a primad, eh. Esto huele a primad de tela, tío. La tengo que encontrar. Tengo que encontrar a Claudez. Me parece que ya la he visto. Creo que es esa de allí. Creo que es esta de allí. No, tú sigue haciendo ruido, gilipollas. Tú sigue haciendo ruido. Por ahí va Claudez. Bien, ya la tengo. Ya tengo a Claudez. Ya tengo a Claudez. Ven aquí, 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 Claudez. Tú, tú, tú. Necesito un gancho. Ven ahí, tengo uno. Ahí tengo uno. A la derecha. Cuidado que te tiran el palé. Tira para acá, tira para acá. Esta me parece que ya se va al cara. Esta ya se va al cara. Aquí, ¿cuelga? Bien. Vencido otra taquilla, eh. Esta ya palma. Bien, perfecto. Vamos a volver al motor. Pilla taquilla. Pilla taquilla, pilla taquilla. Pilla taquilla. Eso es, perfecto. Pilla, pilla, pilla. Puedo volver. Se ve como una marca rara allá abajo. No sé por qué. ¿Será del juego? Yo qué sé. Cuidado, cuidado, cuidado. Vuelo al motor. Carga. ¿Dónde está? Estaba aquí, dios, la bajada. Estaba aquí, estaba aquí, eh. Estaba aquí. Este lo quieren reparar, tío. Este lo quieren reparar, pero me están intentando hacer el lío. Se ha ido para acá, eh. Se ha ido para acá, se ha ido para acá. A ver. Esa es la mech, tío. La mech ya me tiene un poquito hasta las narices, tío. Voy a partir el palé este. Se lo voy a partir. Por si dice devolver. Pues ya no tienes más palés para jugar. Ya no tienes más palés. Voy a echar un vistazo por aquí. Tiene que haber alguien aquí. ¿Cuál se ha escondido? No está herida. Pues no. No está aquí dentro, tío. No está aquí. Eh, mira, una Clodet. Una Clodet, una Clodet. Uy, ven aquí, Clodet. Ven aquí, Clodet, ven aquí, Clodet. Tírale esta mierda. Vamos, Clodet. Uy, cago en la leche, puta. Vamos, dale. Uy, pero si es que no le he dado, tío. Me ha roto un gancho. Me ha roto un gancho esa mech. Esa mech ya me tiene harta. Esa mech ya me tiene harta. Vamos, tengo que ir a por ella, tío. Tengo que ir a por ella ya. Tengo que ir a por esa mech ya, tío. A por esa mech tengo que ir ya. Vamos a por mech. Vamos a por mech, vamos a por mech. Uy, no te llevas una, tío No te llevas una de milagrito Tenía que haber roto esa puerta de la tabla Vamos a por mí Vamos a por mí Si es que no, si es que se pone muy lejos Se pone muy lejos Le voy a pegar un patón al motor, mejor Le voy a pegar un patón Pero pégale una patada, ¿no? ¿Vamos? Pues no ¿Dónde está la tabla para romper? Mierda, me han reparado uno Madre mía, son pre-made Huele a pre-made Esto huele a pre-made, tío Esto huele a pre-made, pero del tirón Necesito hachas Necesito hachitas ¿Dónde están? La, la Me está saboteando, tío Esa puñetera mía La tengo que matar, ¿eh? A esa mech la tengo que matar ¡Dale! Bien, te enganché ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! A esa tía me la tengo que cargar, ¿eh? A esa tía me la tengo que cargar Ya Me la tengo que cargar, pero ya, tío ¿Dónde está? Vamos a por ella, vamos a por ella Tiene que estar por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mech? Ven aquí, mech Ven aquí, mech Te tengo que pillar Te tengo que pillar, mech Te tengo que pillar Venga, aquí dame bloodlust Dame bloodlust ¡Dale! ¡Uy! Me cago en la madre Vente para acá Vente para acá Te tengo que pillar, ¿eh? Te tengo que matar Otra vez hace la tabla Vamos para allá Bloodlust, vamos Vamos a por ella Esperemos que ir a por ella, ¿eh? Esperemos que ir a por ella, tío Lo que pasa es que me está haciendo todo el rato el lío Con las puñeteritas tablas Me está haciendo todo el rato el lío Ahora sí, ahora sí Ahora sí eres mía Ahora sí eres mía ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí Ahora sí, tío Y necesito hachas, tío Necesito hachas Voy a dejarte en el suelo un momento Pillo hachas y vuelvo A ver si me da tiempo Corre Pilla hachas Bien, pillamos hachas Y la veo desde aquí, ¿eh? Desde aquí la veo Desde aquí la veo, a Mech Perfecto, desde aquí la veo Tenemos que volver Quedan tres motores Vamos fuera Y estas tablas las tengo que romper, ¿eh? Estas tablas las tengo que romper Porque me putean un montón Rompe esta mierda Antes de que la levanten Vamos, Ana Eso es Date la vuelta No hay nadie Rompe Eso es Bien, perfecto Llegamos ya por la Mech La que me está saboteando los ganchos Me está saboteando ganchos Lo que pasa es que se regeneran Creo que se regeneran Pero claro Es un putadón, tío No hay un gancho aquí Aquí arriba Pues este para ti Este no me lo ha saboteado, ¿sabes? Este va a ser para ti Madre mía, ruiseo de motores Han reparado por ahí Tengo que ir para allá Han reparado por aquí A ver, ¿dónde está? A ver si lo pillo Está por aquí, ¿no? Tiene que andar por aquí Tiene que andar por aquí Tengo que tener cuidado Que vayan para allá Como lo van a sacar seguro Vamos a volver a este motor Mira un poco la colina A ver si están por aquí ¿Se está subiendo? No lo veo, ¿eh? No veo a nadie por aquí A ver, a ver, a ver Esto, mira esto Tiene que estar por aquí escondido Aparte de un puñetero motor, ¿eh? Ojito Aparte de un motor Pero si no te veo, tío No te veo ¿Dónde está? A ver Este motor no está tocado Se me va la voz Aquí no veo a nadie ¿Dónde están, tío? Madre mía Como huele esta premate Voy a mirar para allá Y si por lo que sea van Pues voy tiro para allá Este motor no está empezado No Este motor no siquiera está empezado ¿Alguien se la juega? ¿O no se la juega nadie? Me parece que no Tiro para allá Tiro para allá Quiero invatar Aquí hay marquitas, ¿eh? Aquí hay marquitas Aquí hay marquitas La sacan La sacan La sacan Tengo que ir para allá A ver para donde tira Mech Me tengo que subir en la colina Para ver mejor Porque si no me la van a hacer A ver, por ahí va Mech Sí, por ahí va Mech Por ahí va Mech, querida Por ahí va Mech, querida, tío Aquí está Mech Aquí está Mech Vamos Mech Vamos Mech No, 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 no No me tanquee No, 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 no No me hagas el 360 Ya estoy alto de 360 Al suelo No me hagas el 360 No me hagas el 360 Porque va a ser peor No me hagas el 360 Porque va a ser peor Tú tienes que morir ya Tú me has trolleado un montón ya Con los puñeteros ganchos Se te acabó el trollear, tío Se te acabó el quitarme ganchos Los ganchos son míos Los ganchos son míos Los ganchos son míos Al gancho Venga, tú tienes que morir ya Tú tienes ya que morir Bien Y a Nia la he visto Lo que no sé es dónde está A Nia la he visto, tío A Nia la he visto Pero no sé dónde Tengo que volver a motores Tengo que volver a motores A ver A ver, voy a hacer una panorámica Desde aquí arriba A ver si veo a alguien Aquí ni nadie Allí ¿Dónde está el otro motor, tío? Arriba Este motor no tiene que estar allí Me la voy a jugar Venga, lánzalo ¿Le doy a alguno? No No le he dado ¿Hay alguien aquí o no hay nadie? Tía, que tienen que estar por aquí Tienen que estar aquí Lo están reparando, eh Están reparando esta mierda Mira, aquí está Claudette ¡Dale a Claudette! ¡Hola, Claudette! ¡Hola, tía! Vamos a por Claudette Vamos a por Claudette ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Es que claro Este campo es una mierda, tío Voy a pegar una patada de esta mierda Voy a pegar un patón Venga, le pegamos un patón Eso, eh Vamos Tenemos que volver Tenemos que volver Claro, se habrá escondido Pero no sé dónde ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está Claudette? Me estarán reparando el de la casa Voy a pasar A ver, ¿este está empezado? No, este no está empezado ¿Y el de la casa? ¿De la casa? No, el de la casa tampoco Tiene que estar en ese Tiene que estar en esa la fuerza Me voy a subir otra vez Voy a subir aquí otra vez En la colinita A ver si hay alguien ¿Hay alguien moverse? No, tiene que estar allí Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a tirar una chaza hasta allí ¡Vamos! ¡Vamos! No, no le he dado Se ha curado, eh Se ha curado Pero no sé dónde está El gancho está roto Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Ahí está, tío Tiene que estar cerca ¿Le habrán tocado esto? A ver, me voy a acercar al motor No No le han tocado, eh No le han llegado a tocar Tienen que estar en ese En este o en el de la casa En uno de los tres Porque me parece que ya no quedan más Me parece que ya no quedan más Están cerquitas El de la casa está un poco lejos Tal vez Voy a subir al de la casa Voy a subir al de la casa ¿Se oye? No, el de la casa no se oye Pero aquí está aquí Aquí está aquí ya Aquí está aquí ya Coño, ¿quién se oye? ¿Está arriba? ¿Dónde está? La he oído, eh La he oído, la he oído, eh La he oído, pero no sé dónde está A ver ¿Está arriba? A ver, a ver Aquí igual está arriba, eh Igual está arriba, eh Ojito No, aquí no está ¿Dónde está el puñetero motor, tío? ¿En serio? Por aquí Vamos ¿Está aquí? Espérate Aquí está Claudette ¡Hola! Te pillé, Claudette Vamos a por ella Vamos a por Claudette Vamos a por Claudette Y seguramente Ania me intentará reparar el otro Lo más probable ¿Dónde está? Vamos Vamos, vamos, vamos Ha ido por aquí Ha ido por aquí No, por aquí no ha ido Ha dado tirado, tío ¿En serio? Vale, ha tirado por aquí Rastro de sangre Vamos Rastro de sangre por aquí ¿Dónde estás metido? ¿En serio? Ha ido por aquí Bien Has tirado para allá Has tirado para allá Vamos Tengo que encontrar a Claudette, tío La tengo que encontrar Me estará alejando lo más posible Vamos, Claudette Vamos, Claudette Vamos, Claudette Vamos, Claudette 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 Tienes que caer Du, tu, tu Y a ti te voy a dejar en el suelo A ti te voy a dejar en el suelo ¿Sabes? Para que venga tu amiguita Ania Y te intente levantar Y si veo que tal Pues te mato Porque si no esto se va a hacer interminable Y tampoco es plan A ver, este motor Está empezado Este motor No está empezado Y el de allí Que está a tomar por culo Seguramente Ania lo estará reparando Seguramente Sí, Ania tiene que estar por aquí Ania tiene que estar por aquí Ania tiene que estar por aquí Le pego una patada Vamos Seguramente habrá ido a rescatarla A Claudette O no Vete a saber Tengo que encontrarla Ahora con el desechador Al dos La tendría que ver No la veo Es un putado En estabilidad No la veo, tío Dice que a 24 metros Ya la ha levantado Pero no sé dónde Mierda Pero dónde la ha levantado Pero si estaba aquí Claudette ¿En serio? No lo puedo creer Claudette La tenía que haber colgado Han corrido por aquí Por aquí hay marquita Y las marquitas no salen solas ¿Dónde están? Por aquí hay más marcas Por ahí va Claudette Por ahí va Claudette Tiene que estar Ania por ahí Carga esta mierda No Quita, 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 quita Quita, quita Quita, tengo que ir a por el Claudette Vamos Claudette Vamos Claudette Que Ania que tiene que estar cerca tuya Vamos Ya está No, no, no Me tiras el palet Pero te lo pego en la cara El destroz en la cara Y Nea tiene que estar por aquí Nea tiene que estar por aquí Lo que no sé es dónde Nea tiene que estar por aquí Madre mía ¿Dónde puñeta está Nea? Me parece que no le he pegado En toda la partida Tiene que estar por aquí Pero claro O está en el motor O está con Claudette Está con Nea ¿Dónde estará, tío? Pues me voy a llegar otra vez al motor A ver, voy a probar Voy a probar suerte Voy a probar suerte ¿Está Nea ahí? Vale, tengo que pegar una pata Y volver con Claudette Ah, no Pues no la ha tocado, eh No la ha tocado, no la ha tocado Tengo que volver con Claudette Lo que pasa es que corre muy poco, Ana, tío Corre muy poco Corre muy poco Y estos son premades, tío Esto es premades Pero a saco Esto es premades Debería tirar a Nea, tío Tengo que tirar a Nea Pero no la veo No sé dónde está Está por aquí Claudette Tengo que verle las manchas de sangre Pero no la veo No No la veo, tío No la veo a Claudette No sé dónde está Hay manchitas de sangre por aquí En serio No hay nada, eh No hay nada, tío ¿Dónde están? La, la, la La, la, la Que no, que no, que no Que no sé dónde están Que no sé dónde están, tío Que no sé dónde están Pégale un pato con esto No, pero dale una patada Dale una patada Eso es Dale una patadita Patadita Una patadita Eso es Patadita, tengo que volver Tengo que volver, tengo que volver Porque estarán con el otro motor Son los malos que están El de la casa, tío Son los malos que están El de la casa A ver, tengo que volver a ese o a este A ver Este está reparándose, no Este no se está reparando El de allí Claro, se habrán dicho Ah, ponte tú en uno Y ponte tú en otro Claro, así cualquiera Vale, ya me lo han reparado Vamos ¿Dónde están? Vale, ahí está Nea Ahí está Nea Tengo que ir para allá Vamos por Nea, vamos por Nea Te he visto, te he visto, te he visto Nea, te he visto Nea Te he visto Nea, te he visto Nea Te he visto Nea Al suelo Uy, no lo tiró con el na de capa ¿En serio? Vamos Nea Vamos, tienes que caer Me tendré ya harto Al suelo Nea Al suelo Al suelo Al suelo Madre mía Me da igual Te voy a colgar, tío Te voy a colgar Porque esto era ni medio normal Pero madre mía Qué pesadilla, tío Con la pre-madre No, no, no Que se me escapa, tío Que se me escapa con la tontería Tengo que colgarla Vamos Mierda, no tengo gancho No tengo gancho, tío No tengo gancho Me han saboteado, tío Me han saboteado los ganchos No voy a llegar Se me va a escapar Se me va a escapar, tío Se me va a escapar Porque se me escape por aquí, tío Que se me escape por aquí ¿Dónde tiras? Vaya Tengo que ir por Nea, tío Tengo que ir a por ella, colega Que no me hagas lío Vamos Vamos a ganar Joder Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos Ahí, por ahí va Nea Bien Tengo que ir a por ella Tengo que ir a por ella Tira una gacha Tírasela Eso es, perfecto Ese ya no me lo sabotea Ese gancho ya no me lo sabotea Me da igual Me da igual, tío Me da igual Si se escapa uno Que se escape, compadre Porque aquí llevo un huevazo, tío Ya está bien, tío Ya está bien con el toreo Ya está bien Ya está bien con la pre-made Fuera ya, pre-made Ahí está Ahora tengo que quedarme aquí Y ver dónde está Claudette Tengo que ver dónde está Claudette Lo que pasa es que la otra entrada Está a tomar por saco Y si la sacan Pues seguramente La cagaré A ver, por aquí Claudette no se la ve No la veo, no la veo ¿Vosotros veis algo? Yo no ¿Esa es Claudette? No, eso es un... ¿Eh? ¿Un gancho? ¿Qué cojones es esa mierda? Ah, no, ese es mi totem Por ahí no veo a Claudette No sé dónde está Ahí está Claudette Ahí está Claudette A ver si le puedo pegar un viaje Lo que hace es Claudette ¿Qué hace es Claudette? Y se acojona Y se acojona A ver si la puedo pillar A ver si la puedo pillar A ver si la puedo pillar Seguramente no la podré pillar Pero bueno, ¿qué más da? ¿Se ha metido por dentro de la casa? No, va por ahí Va por ahí Pilla Pilla destral Dale Bien, le engancho Claudette Claudette Creo que se va a acojonar Y se va a pirar Claudette se va a acojonar Y se va a pirar Ha tirado aquí Por la pre-made Buena No me gustan las pre-made Tío, no me gustan las pre-made Ni como superviviente Ni como killer No me gustan las pre-made Porque dicen Se va el killer Vete a reparar el montón No sé qué, no sé cuánto Nada Las pre-made no volan Tío Pero aún así Me he cargado a tres Y sin campear Con dos cojones Por eso clasificación Me da un pip Bien, perfecto Pues vale, salve El verde que lo vamos a dejar por aquí Porque esta partida con Ana Ha durado un huevaco Se notaba un montón Que era pre-made O sea Tanto rato con pre-made Pues me hacen el lío Me vuelven loco Me haya salido el killer Repara Me voy a subir a la casa No sé qué, no sé cuánto No me gustan las pre-made Tío, no me gustan las pre-made Ni como superviviente Ya lo digo Ni como killer Camper Bunny Que te vayas al carajo Tío Que lo que tú Lo que tú digas Lo que digas Compim Y ya está Como digo Yo no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo En los comentarios Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente No es pre-made Pero no sé No sé Gracias.